Bienvenidos al sorteo 42.3, estamos en chance el dorado mañana y para hoy sábado 7 de mayo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Encuentren su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio, más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Este es el número ganador. 1, 4, 7, 4. Resultado 1474, 1474, número ganador. Delegada, confírmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias a todos, solicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos. Gracias. Gracias.